Nuevamente estamos a la puerta de un proceso de reformas electorales que ponen entredicho la voluntad política de los congresistas y es que hay una serie de reformas que son necesarias pero otras son urgentes. No se ha resuelto lo de la reelección y tampoco se ha tocado lo de la segunda vuelta si no se resuelven esos dos problemas enormes que tenemos el sistema electoral y la democracia prácticamente todo lo que se haga quedará insuficiente prácticamente todo lo que se haga quedará insuficiente el congreso nacional ya conoce algunas que se podrían aprobar son diferentes tipos de reformas electorales desde la ciudadanía de las mesas transmisión de resultados composición del tribunal en cualquier cantidad de reformas incluso hay unos que quieren cambiar el periodo de las elecciones de diputados y alcaldes diferentes a las presidenciales forma de elegir los diputados etcétera etcétera y la elección si procede del registro de las personas por cinco años tribunal y el consejo todo en forma rotativa la presidencia los liberales por su parte han conocido de otras pero que serán propuestas por las organizaciones internacionales si hay actualmente algunas recomendaciones incluyendo las recomendaciones de los ex presidentes del tribunal supremo electoral del tribunal supremo electoral que está en funciones de la oea está presentando también sugerencias y observaciones no creemos que se vaya a aprobar en gracias lempira porque la oea todavía no va a entregar hasta la otra semana la comunidad internacional por su parte ha dejado clara su postura yo estoy muy optimista de que puedan ponerse de acuerdo los diputados porque hace ya varios meses que se sabe cuáles son las reformas que hay que realizar en este minuto lo que está faltando son las leyes que norman el trabajo del tribunal electoral y del consejo nacional electoral esos en este minuto han sido sólo creados lo que se necesitan son leyes que expliquen cada uno de los procedimientos de esas dos instituciones en esta línea de ideas expresidentes piden al congreso darle el derecho a la gente de sentirse segura de los procesos electorales debe aprobar las reformas que llevan a un sistema electoral más seguro que unan criterios y lo logren es una aspiración creo de todo el pueblo hondureño y todo ciudadano que quiere que su voto sea confiable y voten bien no obstante los temas más controversiales como la reelección y la segunda vuelta no serán aprobados sin embargo los nacionalistas se encuentran en una disyuntiva porque otros líderes piden si se prueben tales reformas tema de la segunda vuelta yo siento de que es un legítimo derecho de la oposición a donde yo me uno a ellos yo siento de que es una una posición lógica es una posición que fortalece la democracia que logra alianzas que después de una elección permite que esté más unido el pueblo sobre la reelección yo creo que debemos de en las elecciones generales llamar a un plebiscito sencilla una pregunta sencilla quieren reelección en honduras sí o no y ahí se va a determinar si se quiere porque fue una decisión del pueblo se reglamenta si no se quiere se cierra para el resto de las vidas realmente los temas urgentes son estos sin embargo los pocos consensos nos mantendrán en una profunda crisis sobre todos esos temas ustedes saben durante el año pasado quedó hasta por escrito cada fórmula cada sugerencia y no hecho por gente de la comunidad internacional hecho por ustedes por hondureños está muy claro ya cómo se puede dar una segunda vuelta cómo se puede dar una reelección seguiremos en la crisis permanente y en una situación irregular y con una democracia endeble por cuánto tenemos un presidente en funciones con una constitución de la república que se lo prohíbe de tal manera que cuando venga el próximo evento electoral la crisis continuará porque mientras no se aplique la segunda vuelta entonces siempre tendremos un gobierno electo por un porcentaje alrededor del 30 y pico por ciento con imágenes de luis celaya para hch noticias denis andino